Objeto de origen desconocido cae a toda velocidad. Amplíad el perímetro, que no entre nadie y que no salga nada. Alucinante. ¿A dónde? Vaya en esa dirección. Latitud 4,5. Prefiero lo de en esa dirección. Los vehículos que van detrás indican un patrón de persecución. ¿Lo haces tú? No puede ser. Seth, no. Mi hermano y yo... no somos de tu planeta. Pues no parecéis alienígenas. ¿Cómo es un alienígena? Ya sabes, son como hombrecillos verdes con antenas. Llevadme ante vuestro líder, terrícolas. ¿Intenta decirme que esos dos críos son extraterrestres en busca de su nave espacial? Ah, y también hacen cosas como esta. Nuestra nave está en la montaña embrujada. Si no llegamos a tiempo, empezará la invasión. ¿Quién es él? Un caza recompensas. Viene a por nosotros. No os preocupéis, os llevaré a donde queráis. Agradecemos tu comprensión. Habla con los perros. Es lógico. No sabe usted dónde se está metiendo. ¡Corred, corred, corred! No sé lo que haces, pero sigue haciéndolo. ¡Garraos! Sabéis pilotar esto, ¿verdad? ¿Cómo te crees que llegamos? Os estrellasteis. ¿Recuerdas? Me spice podcast. Me knifo. ¡Garraos! ¡Verdad! ¡Gracias!